A veces, siento que el tiempo pasa demasiado rápido. Parece mentira que hace ya un año que decidí subir el primer vídeo a mi canal. A veces, me pregunto si es el tiempo quien se ha vuelto loco, o si soy yo quien ha perdido la noción de él. Pero el caso, es que parece que fue ayer mismo cuando decidí aventurarme en algo que a día de hoy sigo sin creer. Podría ser más original, y no hacer un vídeo como los que se suelen hacer en momentos como este, hablando, o no sé. Podría echar la vista atrás. Sí. Y hacer rápidamente con mis palabras un pequeño resumen de cómo me he ido este año. Y así, todos aquellos que seáis nuevos, me podréis conocer un poco más. Pues así lo haré. Todo empezó con un viaje a Londres, acompañado de mi gran amiga Laura. Y cuando subí ese vídeo, me di cuenta de que no había hecho ningún vídeo de presentación de mi canal. Bienvenidos a mi nuevo mundo a todos. Dios, y qué mal hablaba. Pero tengo que decir que desde entonces, hasta el día de hoy, no he parado de hacerlo. He conocido gente nueva, amigos pasajeros y amigos que se quedan. Personas que con poco he tenido suficiente y personas que con mucho me saben a poco. Y aprovecho para decir que tengo amigos que están como locos. Amigos susceptibles, amigos bordes, amigos que no sabría cómo definirlos. Y es que a veces pienso que soy el único cuerdo de mi pandilla. Y otras veces pienso que soy igual que ellos. Este año, también he recibido muchísimas clases. He enseñado, pero sobre todo he bailado. He bailado hasta llegar a odiar cada paso que hago. Me he cansado, pero también he disfrutado. He perdido, pero también he ganado. Y es que este año he sido feliz, pero no tanto como podría haberlo sido. He intentado levantarme siempre con el pie derecho y he pisado fuerte. He vivido un año más con amigos, mis compañeros, a los que he quedado para siempre en mi vida. Y tras cinco años viviendo en un piso compartido con personas que iban y venían, no sabéis lo afortunado que soy ahora al convivir con gente a la que aprecio de verdad. Me he llevado bien con todos ellos y también he discutido en ocasiones. He estado cinco días sin hablarme con Natalia y 360 días queriéndola como una hermana. Me he propuesto como cinco cosas al empezar el año nuevo y creo que aún no he cumplido ninguna. Pero he aprendido a maquillar, incluso lo he hecho a ciegas. Y no se me da tan mal. Bueno, digamos que tampoco es mi punto fuerte. He entrevistado a Rosario. He hablado con algunos de vosotros por Skype. Me he quejado por cosas que me molestan y me he emocionado por cosas que me alegran. He actuado. Y sé que es algo que se me da fatal, aunque haciéndolo, me lo pasé genial. He jugado a los Sims. He respondido a vuestras preguntas. He creado carteles, os he enseñado mi pequeña ciudad y hasta un poco de palabras valencianas. He ido al pasapalabra y también a Barcelona, a Valencia, a París, a Disneyland. De aquí viene vuestro apartado favorito. Sí, he probado cosas nuevas. Y es que a muchos os gusta ver cómo pruebo comida buena y comida no tan buena. Pero sobre todo, si algo he hecho este año, ha sido jugar. Jugar y pasármelo como niño pequeño a la hora del recreo. Jugar a juegos clásicos como el Pictionary, el Scattergories, explotar globos con el culo. Y a juegos modernos que ni mi madre entiende. He echado de menos. Y este año lo he hecho como nunca pensé que podría hacerlo. Y he añorado mi hogar, mi familia. He recordado. He estado más ñuño que cuando llega Navidad. Y he estado melancólico simplemente porque me encanta el hecho de recordar. Y creo que eso es todo. Bueno, se me olvidaba lo más importante. Este año me he presentado ante un montón de gente y de alguna manera siento que os he conocido a cada uno de vosotros. Me siento afortunado porque he pasado de tener una pequeña familia a tener la más grande que uno pueda tener. Hoy he cumplido un año. Hemos cumplido un año. Y juntos vamos a por el segundo. Os quiero. Y juntos vamos a por el segundo.